Muy buenos días amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, lo bonito de la vida. Como pueden ver esta mañana, amaneció el clima muy muy frío, sigue cayendo nieve, nos sigue azotando el mal clima, pero aquí andamos nosotros con el ánimo, bien arriba amigos, echándole ganas a la vida. No nos queda de otra, más que seguirle, seguirle y seguirle. Pero bueno, esta mañana tengo como tarea, tengo que ir a chequear el nivel de la agua, de la laguna que le provee la agua al rancho para el riego. Queda muy arriba en las montañas, así que me tengo que llevar a la Colorado. Esta mañana como pueden ver aquí, me acompañan mis dos perritos, Max y Loba. Estos son, son este, uña y mugre conmigo, no se quieren desapartar de mi nunca. Pero, pues vamos a darle amigos, mi nombre es Francisco, les pido que por favor se suscriban al canal, si no son parte de él aún. Y si ya son, les doy gracias y espero estén disfrutando de su canal, de este su canal, lo bonito de la vida. Que desde acá, desde las montañas del norte de California, les trato de llevar un poquito de los paisajes con los que yo tengo que vivir el día con día. Bueno, pues sin más que decir amigos, como dicen por allá en mi pueblo, en Michoacán, a lo que te truje chencha. Y ya miraron, el clima está muy muy blanco, está tan blanco, tan blanco que en verdad es un poco difícil soportar lo blanco, de tan blanco que está encandila. Tiende uno a cerrar un poco los ojos de tan encandilante el blanco que es. Pero le tenemos que seguir echando ganas amigos, así que pues vamos a darle. Bueno amigos, pues vamos a darle. Esta vez que dicen loba. Le damos o no le damos. Le damos, vámonos pues. No sé si alcancen a apreciar, pero aún sigue cayendo nieve. Desde ayer en la noche, desde ayer en la tarde, como a las 6 de la tarde empezó a caer nieve. El día de ayer, miércoles 21. Ahora estamos a jueves 22. Y de un día para otro, cambió el clima. Y de un día para otro, cambió el clima. Tanti smiling, un día para otro, cambió el clima. ¡Hasta la cara! Te amo el clima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos en la parte de arriba del cerro ya y aquí seguimos, ya llevamos alrededor de unos dos o tres kilómetros y sinceramente, está muy muy frío y aquí traigo los perritos yo siento que traigo la cara entumida ya de tanto frío traigo muchas chamarras una encima arriba de otra pero aún así el frío es insoportable a veces pero pues vamos a seguirle puedes ver mucha, mucha, mucha nieve y el viento está soplando muy, muy fuerte aquí como pueden ver el camino lo bloqueó este árbol así que vamos a tener que darle por acá está heladísimo y el aire está muy fuerte sinceramente se siente que quema la cara wow 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 Aquí es el termómetro que está a 14, sensación térmica de 8 grados. Bueno, queríamos norte. Es increíble que salió el sol, está cayendo nieve y está haciendo un viento terrible. No sé si puede revisar el viento contigo, está muy, muy fuerte. Ahí puedes ver que hasta los árboles están saliendo. ¿Cómo se trata? ¡Temán! ¡Temán! ¡Gracias! 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 Pues esta es la laguna amigos por allá en aquella parte de aquel lado es donde está la compuerta y parece parece que ya tiene como la mitad de su máxima capacidad de lleno ahorita está toda congelada pero el rancho depende mucho de esta agua para hacer los riegos para poder hacer crecer el pasto que se les echa después de comer a las vacas como pueden ver la laguna está muy muy grande pero como yo nomas vine a ver que tan llena estaba yo ya me voy de regreso y a ver que mas encontramos de regreso a lo mejor me tengo que detener siempre para hacer una una fogata y calentarme un poquito las manos y la cara está muy muy frío el almacén de la laguna llega hasta este lado hasta allá pueden mirar también que todo lo que se mira blanco eso aparte de abajo todo eso es agua o realmente o realmente es la la capacidad que tiene está hasta este lado de este lado de los árboles está muy frío hasta la boca se me está durmiendo ya del frío todo eso que miren aquí amigos y amigas es pura agua que se usa para riego del rancho todo bueno amigos estamos de regreso aquí ya hicimos una pequeña lumbrita para calentarnos y poder seguir adelante y poder seguir adelante para poder hacer una lumbrita para poder hacer una lumbrita y calentarse un poco uno esto esto siempre lo hago cuando ando en el cerdo y que tengo mucho mucho frío en las manos o en la cara trato de hacer una lumbrita calentarme por unos 10-15 minutos y prosigo porque se le congela uno casi la cara y las manos también es la única manera de calentarse un poquito bueno amigos y amigas quiero mandar un saludo para toda esa gente que ya es parte que ya es parte del canal de su canal lo bonito de la vida darles las gracias por todo el apoyo que me han brindado para toda mi familia mi esposa mis hijos mis suegros que más bien son comadre y compadre para para todas mis cuñadas que radican en el estado de Washington mi madre mi padre mis hermanas y toda mi familia darles las gracias a toda esa gente que ya es parte de lo bonito de la vida para toda esa gente del estado de Michoacán Colima Jalisco Guanajuato Guerrero Chiapas y toda esa gente que radica aquí en los Estados Unidos que día con día se tiene que levantar echarle ganas a la vida para poderle llevar el pan a la familia y para toda esa gente y para toda esa gente que le echa ganas todos los días a la chamba en donde quiera que se encuentren amigos aquí me toca andar aquí a mi en las montañas del norte de California echándole ganas atendiendo aquí los animales en el rancho que no les falta nada y a ustedes pues en sus respectivos trabajos amigos donde quiera que se encuentren un saludo desde aquí desde las montañas de California su amigo Francisco con mucho cariño y a mí no toda la vida me ha tocado hacer esto de trabajar en un rancho yo cuando llegué de México empecé trabajando en Los Ángeles trabajé en un lavado de autos después de ahí trabajé en un dealer lavando también los carros después de ahí trabajé en una compañía de fontanería o plomería y de ahí ya en delante fue mi vida como un cambio muy grande que me gustó o siempre yo había tenido ganas de trabajar en un rancho me gustan mucho los animales me gusta andar en lo libre en la libertad y decidí que era tiempo de de buscar trabajo en un rancho y lo conseguí desde entonces desde hace muchos años ya este es el trabajo que yo ejerzo amigos trabajando en un rancho atendiendo los animales haciendo riego y muchas otras cosas más que se necesitan hacer es lo que yo me encargo básicamente del mantenimiento yo no soy el patrón tampoco hay un patrón que yo tengo él es el que me da las órdenes y básicamente yo sigo sus órdenes tenemos que echar ganas para poder llevar el pan a la familia para poder cumplir esos sueños que tenemos amigos porque dicen que la única manera de cumplir los sueños en esta vida es echándole ganas al trabajo y tratar de cumplirlos uno con su propio trabajo porque si existen los milagros pero son muy pocos amigos son muy pocas las personas que que le juegan a la lotería y se la gana yo pienso que es más fácil para mí a mi pensamiento es trabajar duro echarle ganas y poco a poco ir cumpliendo los sueños que cada uno de nosotros tenemos esa es la única manera con mucho esfuerzo es la única manera con la que podemos cumplir esos sueños amigos y sacar adelante a nuestros hijos a nuestra familia vamos a ver vamos a ver aquí abajo miren pueden apreciar que sigue cayendo un poco de nieve los árboles siguen blancos y todo alrededor está cubierto de nieve y parece que se pronostica por los siguientes dos tres días nieve va a detenerse un poquito y la siguiente semana otra vez es unos tres o cuatro días de nieve las temperaturas aquí nos azotan en el norte de california en las montañas esto casi es lo más lo más regular aquí en las montañas amigos y amigas pero miren que agradable es podernos calentar una lumbre miren cuánta nieve está cayendo miren nada más amigos miren nada más muchísima nieve está viniendo más y más y más fuerte pero aquí en la lumbrita nos vamos a a cobijar poquito mientras pasa poquito esta nevada bueno amigos y amigas ya nos calentamos lo suficiente así es de que vamos a apagar ahorita esta lumbrita por aquí y vamos a seguir para adelante ya siento que que la sangre me volvió a correr bien por las manos por los pies así es de que vamos a seguir otro ratito aquí en el norte de california los paisajes pueden cambiar repentinamente como pueden ver amigos hace dos o tres días hace dos o tres días teníamos unas temperaturas no voy a decir que muy agradables pero simplemente no teníamos nada de nieve y ahora y ahora tenemos bastante nieve en el piso otra vez y muy muy frío y está haciendo mucho aire así es de que estos son los paisajes los montañas del norte de california amigos cambios repentinos pero todo esto es obra de dios y hay que aceptarlo como venga miralo ahorita que dice que nos vayamos está muy frío pues vámonos ahorita de pasada tengo que llegar a a chequearle el agua a las a las vacas que no tenga mucho hielo que no se les haya hecho hielo que no se les haya apagado otra vez la bomba porque el día de antier creo que fue de antier se les apagó la bomba del agua y no tenían agua los animalitos así es de que todo eso tiene que andar o no todos los días chequeando que tengan agua que tengan comida que no les haga falta nada que no esté ningún animal enfermo y ya los fines de semana amigos como han podido ver en algunos de mis videos anteriores me subo acá para las montañas a buscar algo bonito que mostrarles a los cañones a ver si me encuentro algunas cuevas que por aquí en estos lugares del norte de california hay demasiado demasiadas cuevas demasiados lugares bonitos que mostrarles pero entre semana hay que echarle ganas a la chamba aquí de trabajo los 7 días de la semana pero el sábado y domingo nomas echo de comer en la mañana y el resto del día lo tengo libre hasta en la tarde otra vez chequear que todos los animales estén bien así es de que entre medio en el día tengo chance de hacer algo ya en el tiempo del verano ya si tengo un poco más de tiempo porque ya los animalitos ya no los echamos de comer nos los soltamos al cerro a que ellos busquen zacatito verde ya no necesitan ayuda y el max que onda max contigo y lobita al millón es todo bueno amigos estamos de regreso ya estamos acá abajo nuevamente en el corral de las becerras vamos a chequearles el agua que todo esté bien porque como se los había comentado hace un par de días se les apagó la bomba pero parece que ahorita si tienen agua parece que no no les hace falta ahorita nada y miren las las becerritas todas aquí queriendo echarle bronca a los perros también les quieren echar un montón como dicen miren nada más parece que si si hay agüita si hay siete ya se llenó por este lado le entra desde aquella bomba ahí donde está el tejabancito que se mira cubierto de nieve ahí es donde está la bomba del agua y por aquí está el desagüe esta bomba corre constantemente 24 7 todo el tiempo está corriendo mientras están las becerras aquí y aquí están todas las becerritas muy muy gorditas bueno amigos esto es todo por el día de hoy espero que el vídeo haya sido de su agrado si les gustan mis vídeos por favor suscríbanse al canal lo bonito de la vida un contenido apto para toda la familia con mucho cariño desde aquí desde las montañas del norte de California de un paisano mexicano del estado de Michoacán del estado de Michoacán amigos pues nuevamente me despido amigos si les gustan mis vídeos por favor suscríbanse y compártanlo ayúdame a compartirlo para que más personas sepan del canal lo bonito de la vida que tengan una feliz mañana porque todavía acá son las 11.30 de la mañana que tengan una feliz tarde y nos vemos en el siguiente vídeo amigos muchas gracias gracias